¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver En el título del vídeo, vuélvelo Reaccionándose al canal Y hoy le vamos a pegar la reacción De la historia de la vida en general A Nesk, un jugador De Liquid, compañero De Paloo, que fue la última Persona que reaccioné en el canal Mucho te pasó, me dejaste en los comentarios Que también le pedaste una reacción En este caso a Nesk Que es su compañero de equipo De Liquid, así que nada, como digo Ya que me lo habéis dejado en los comentarios Y ya que me habéis dicho, Pablo, pégale una reacción A este hombre, porque la verdad Que te va a gustar mucho, pues digo, pues efectivamente Le hacemos caso a mis suscriptores Y a ver qué tal, vamos allá Pero eh, antes de empezar, ya sabéis que un like Y una suscripción se agradece muchísimo Es totalmente free, y la verdad que me ayudáis Muchísimo si lo hacéis, así que como digo Ahora sí que sí, amigos y amigas No me voy a entender más, y vamos A dar de caña, let's go Bueno, yo le voy a llamar Nesk, eh Yo sé que tiene otro nombre en Uplay Y en el juego en general Pero en su canal pone Nesk Así que yo le llamo Nesk No sé si lo estoy pronunciando bien Pero bueno, a este chaval La verdad que no lo conocía Sí que es cierto que lo he visto alguna que otra vez Pero conocerlo como tal No lo he conocido nunca Y no sé ni cómo juega Ni quién es Ahora mismo sé que está en Liquid Pero no sé en qué equipo se estuvo antes Así que bueno, lo que sí, sí Es que este pavo La verdad es un maldito Frager De eh, absurdo De lo bueno que es Es que de verdad que este pavo Es Jesucristo, ¿no? Volvemos a lo mismo de antes Oh, wow Ya, hostia, le ha pegado Bueno, aquí estamos viendo Mucho Frager, mucho Frager Pero es que te es Frager Te juega Frager con una Ivana Bueno, de locos Qué nivel, qué nivel estamos viendo Morión Madre mía Ya llegamos al punto De que ya no se fragea Pues con una As Con una Zofía No Se fragea con una Con una Ivana Y a tomar por culo Se gana igual la ronda fácilmente Vaya Oh, damn Bien Bueno, muchos de vosotros Me habéis dicho Que le pegase una reacción A este jugador Porque parece ser que es Wow Parece ser que es un auténtico Frager neto La verdad Así que bueno Ya que me lo habéis pedido ¿No? Ya sabéis que me gusta muchísimo Este tipo de jugadores Pues digo Chavales Si me lo pedís Yo Lo hago Y aquí lo tenéis Amigos y amigas Nesk Este pavo Que la verdad que parece Que es un poquito Jesucristo, ¿no? Bueno, comentamos un poquito Una cosa que os hizo bastante gracia Y que nos pasa al final A todos Me incluyo yo Es que Bueno Estamos acostumbrados a ver Bueno, estamos acostumbrados A ver Cuando vemos O en este caso Véis un vídeo mío Que reacciono A un profesional Luego lo típico ¿No? Que nos entran ganas De jugar tal No sé qué Y sabéis qué pasa ¿No? Cuando jugamos nosotros Y venimos de ver A Nesk En este caso O a Beulo O a Pengo O a mi madre ¿Qué pasa? Pues que claro Que nos acabamos comiendo una mierda Y un día más Pues el juego nos acaba demostrando De que Eh Acabas de venir de ver A Nesk Pero tú No eres Nesk Así que Nesk Quiero decir Es Jesús ¿Sabes? Es que no hay más Es que no hay punto de comparación En comparación con ninguna persona Es que ¡Dios! Que parece que lleva mierda Joder No, pero en serio Nada Es una locura Esta gente parece que no es Esta gente Es otro nivel Esta gente es otro nivel Ya sabéis que yo Eh Estos vídeos Los reaccionandos Que ahora quiero hacer Y que estoy haciendo Pues muy de vez en cuando Cuando me apetecen Siempre quiero traer A gente que esté a otro level A gente que esté A otro nivel Y que no sea lo que vemos nosotros Todos los días ¿No? Entonces Bueno Qué mejor que en este caso Un Eh Semifinalista ¿No? Semifinalista se dice Bueno Quedó segundo en este último Sitch Invitational Y bueno Jesús Quiero decir Es Jesús ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Si ya tengo yo Que una persona Un equipo Que ha quedado segundo En el Sitch Invitational Y luego Son jugadores malísimos Y más en ranking Bueno Yo cojo Y Me voy de la vida ¿Entiendes? Entonces Bueno Es otro planeta Es otro planeta Es otro nivel Y esta gente Pues va volando Va Absolutamente volando Con la SMG De Smoke Con la pistola De los franceses Con Con un montón de cosas Esa gente Va Volando No hay más Es que va volando Mira En el antiguo mapa De De frontera Aquí recuerdos Antiguo mapa De frontera Amigos y amigas Mira 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 Toma Venga Toma por culo Es que lo hacen Con tanta facilidad Tío Lo pintan Con tanta facilidad Que luego Vamos nosotros Y nos encontramos Con la mayor mierda Que somos nosotros mismos De verdad Es que lo pintan Tan facil El juego Parece tan facil Con ellos Que luego Vamos nosotros Y nos acabamos Comiendo una mierda No tiene sentido De verdad No tiene sentido Pero lo peor Es que no me enfoque la cámara Nah Es impresionante A mi te digo El equipo atacante Que estoy piqueando Todo el rato La verdad Que me pone Un poquito nervioso Pero nada No le quita mérito A que este pavo Es Jesús La verdad Es Jesús Que jugador Que jugador así Profesional Que esté jugando A día de hoy Es el que más os gusta Por favor No me digáis Lo típico Beulo Sport Que no está compitiendo Pero es un crack No me digáis Los típicos jugadores Que hemos reaccionado Ya en el canal Dejarme este tipo De jugadores Dejarme este tipo De jugadores Que ya sabes Que yo Yo muchísimo tiempo Sin ver el competitivo De 06 Un año Año y medio Entonces claro No he terminado De conocer A muchísimos jugadores Que a lo mejor En este último año Se han secado Toda la polla Jugando ¿Entiendes? Entonces Bueno yo conozco A los míticos ¿No? Canadian Pengu Tal No sé qué Fabián El otro El de la moto Nada Yo conozco a los típicos Y como digo Pues este tipo de jugadores Tal y demás No los conozco O porque Yo que sé Sí que es normal ¿Vale? Una cosa Que quiero recalcar Es que no estoy diciendo Que esta gente En el último año Acaba de empezar a jugar ¿Entiendes? Acaba de empezar a competir Yo estoy 100% seguro De que Nesk Llevará compitiendo Y jugando 06 Desde 2016 2016 Estoy totalmente seguro Pero en un equipo Tan grande Como es Liquid No creo que haya estado O a lo mejor Sí No lo sé Porque no lo conozco Así que como digo Dejadme abajo en los comentarios Y jugadores que vosotros penséis Mira Yo creo que este jugador No lo conoce Pablo Y le va a sorprender Por como juega De cualquier rol Me da igual Si es support Si es friar Me da absolutamente igual Pero es lo que os digo Esta gente es otro nivel Es otro planeta Esta gente Es impresionante Mirar esto La verdad Es que hacen que el juego Sea fácil ¿Entiendes? Pero claro Luego vamos nosotros Y nos damos cuenta De lo que de verdad es Y eso Que estamos viendo Una ranked ¿No? Porque esto Si fuese una Una scrim O si fuese un partido profesional Más complicado sería Es que ahí No Vamos Ahí No vemos ni lo que es Una kill ¿Entienden? No sabemos Lo que es una kill En un partido profesional O un scrim Entonces como digo Pues eso Van volando La verdad Son Son de otro planeta ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces No sé Principalmente también Si que es cierto Que estoy reaccionando A jugadores Pues que son muy fraggers En el sentido de que Pues a ver También es cierto que Estamos al fin y al cabo Jugando en ranked Y en ranked Esta gente Pues se suele escoger Lo que no suele elegir Durante todo el día ¿No? Para ellos Las ranked Pues son Un método de practicar Más Pero Como más de chill Y además Así que estoy 100% seguro De que esta gente Elegirá personajes Que a lo mejor No pueden elegir Cuando están con el equipo En screen Partidos importantes Etcétera Etcétera Pero igualmente Me gustaría reaccionar A un support Tal No sé qué Me gustaría ver Roles diferentes ¿Sabes? Un back Un sledge Tal No sé Me molaría también ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Aquí estamos viendo Hablando de roles Aquí estamos viendo Cuarco El smoke Y bueno Este pavo con la smg Que va volando Es que no hay más Es que va literalmente volando Mira Tiene gente Toma hostia Venga colega De locos tú Toma hostia Venga Explica Y que sigan pasando Y de normal Como si fuese esto Como el comer pipas No, no, no Yo me voy para el parque Y hago esto todos los días Sí, claro señora Una locura La verdad Sí que no hay más Es que es una locura Es que no hay punto de comparación La verdad Es una auténtica pasada Yo antes era muy fan Del competitivo de los 6 Tenía tiempo para verlo También es cierto Y consumía muchísimo Lo que era el tema De los jugadores Ya veía Es antes Para la gente Que sea OG del canal Que esté desde principios Del canal Me encantaban Los reaccionados A profesionales Me lo pasaba súper bien Viéndolos Porque sobre todo Es muy curioso ¿No? Cómo juegan Cómo holdean un ángulo Cómo siguen con la mira Y cómo aguanta la mira Apuntando a la cabeza Siempre Como en esta jugada Es una auténtica locura Y es el claro ejemplo De un buen jugador Jugando de R6 ¿Entiendes? Entonces Es una auténtica locura Por esto Por este tipo de detalles Siempre me ha gustado Reaccionar a este tipo de vídeos Y como digo La gente que Me lleve siguiendo Muchísimo tiempo Sabrá De que este tipo de vídeos Reaccionando a profesionales Antes lo hacía muchísimo Más que ahora ¿No? También porque era muchísimo Más fan De los jugadores Y además Me gustaba verlos Me gustaba ver Pues este tipo de vídeos ¿No? Es que mira esto Qué auténtica locura Cómo Ese aim que tiene Tío Cómo siempre va apuntando A la cabeza Es una locura Mira aquí le han donado algo Toma hostia colega Dios Joder Qué bueno que es Tú la madre que lo parió Tío Qué bueno que es bro A ver a ver Dos para uno Toma hostia Venga Facilito hermano Y que sigan pasando Y que sigan pasando Qué locura Vamos a verlo aquí En el mapa del litoral A ver Con el dagger Es que mira Mira cómo aguanta Mira cómo sigue Con la mira Siempre a la cabeza Apuntando a la cabeza Tío Es que eso Es muy complicado Y es lo que Realmente La diferencia Entre muchas otras cosas De un buen jugador Y de un jugador normal Ahí le ha fallado A paniquear un poquito Pero al final Se la acaba pegando Esto sí que es cierto Que es antes Del nerfeo de Jägger Del nerfeo de la carabina Además Pero vamos Estoy 100% seguro De que este pago Con el nerfeo de Jägger La tiene que utilizar Igual A como la estamos viendo ahora Te lo juro Esta gente Es una auténtica locura De verdad El retroceso El nerfeo que le han hecho La carabina de Jägger Este pago no nota Ya te lo digo yo Es imposible Más con el tema De los nuevos cañones Y demás Menos todavía Mira Tiene ahí La escalera Lo ha visto Tiene otro fuera de cachimbas Dos para tres Mira le ha entrado Un pago al punto Buen tiro Toma hostia Venga colega Y ya Toma por Chaco Toma Es muy bueno este chaval Este chaval Es Es Jesús No hay más Es Jesucristo No hay ningún tipo de discusión Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo De verdad Yo la verdad Que me lo paso muy bien Así que dejadme un like Una suscripción Si os gustan Este tipo de vídeos También dejadme abajo En los comentarios Que jugadores queréis Que reaccione En un futuro Que le pegue una reacción Que no sea The typical Professional player La verdad No un Beulo No un Pengu No un Spoilt No un Ese tipo de jugadores Que ya hemos grabado Que ya he hecho vídeos Sobre ellos Y que igualmente Si queréis ver una reacción La tenéis disponible En el canal Yo con esto me despido Un placer Como siempre Dejar un like Una suscripción Que es totalmente free Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!